Con la pega del programa de fiestas patrias y patronales de San Miguel de Allende por bando solemne, se da arranque a una serie de actividades destinadas a conservar la tradición de una de las ciudades patrimonio de la humanidad que puede apreciarse de ser la forja de la independencia. Hoy pues inicia con la celebración de nuestra santa patrona, eso no es algo que nos dicen mucho, pero hay una santa patrona aquí en San Miguel de Allende y es la Virgen de Loreto. Pero también es el mes donde celebramos a nuestro santo patrono y también es un mes no nada más rico en religión, sino en civismo. Así es de que hoy inicia, arrancamos con todas las fiestas religiosas y cívicas que estoy seguro que van a ser muy bien organizadas, con muchísimo orden, muy bien cuidadas, como lo hemos estado haciendo durante estos años y que es simplemente para conservar el tesoro más grande que tenemos, que son las tradiciones, con la participación de toda la gente de San Miguel de Allende. De la misma forma, el presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, señaló que ya ha dado pistas de los artistas que estarán dentro de la feria y uno de ellos es Bronco y la banda MS, pero seguirá poco a poco revelando los nombres de los artistas que vendrán a alegrar la feria este año. Pues lo hemos estado anunciando igual a mi estilo, hace un año exactamente estábamos anunciando apenas también, grupo por grupo, entonces te lo digo porque estábamos en el hermanamiento con Aspen y recuerdo que desde allá hice el anuncio de, creo que de Tucanes, de Tucanes, entonces hoy ya anuncié otro, sí, sí, el que le agarra, le agarra y el que no, pues pregúntele a su tío o a su tía qué quiso decir Trejo y ahí le va a decir que volvíes tu bota porque viene banda ya también, junto con Bronco. De esta forma, San Miguel de Allende se prepara para celebrar a lo grande este 2024. Para más de acá, Antonio Velázquez. ¡Gracias!